Hay en esta materia, bueno, Teresita también, por cierto, que ha hecho una gran labor, pero quiero preguntarle a Daniel, una pregunta y la otra hacer un planteamiento. La primera pregunta es que aquí en La Ligua se aprobó en 2013, con el concurso de Daniel, con el niño y los consejeros de la época, la pavimentación de la calle Santa Teresa, y el doctor Vargas y Goderichea. Sin embargo, por alguna razón, que yo sinceramente también desconozco, sería bueno tener esa información para los vecinos, porque son arterias que por años se hicieron pavimentar, se acercaron a los vecinos, y a los vecinos en particular. Y lo segundo, como digo, en el atracto del hospital, el doctor Vargas y Goderichea, todo el único que tenía, en el centro de la ciudad, a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.